¡Suscríbete al canal! a la sesenta y dos cae y me dijo no, yo voy a ponerme la tienda a ver que eso es porque uno tiene que echarse por acá y no se ponen, entonces ya quieren acelerar a la sesenta a la sesenta mira, ella lleva a 14 minutos esos son esos son los cintos mía, tú, que acá ya son tardo lo que pasa es que lo hacen más no se se más, pero con más de 20 hay unos cuantos minutos ok Mira, va a pasar el tren. Hace falta que se vea rápido.